Estos vamos al chile señores y en esta ocasión les vamos a presentar los 10 mejores goles de chamfle en toda la historia del fútbol. Arrancamos con la número 10, recibe el balón con la izquierda y con la misma pierna conecta al esférico para hacer una obra de arte, la comba que batió al portero. Número 9, recibe el esférico, hace un bello recorte y sin pensarlo le pega de derecha, de tres dedos para batir al portero de una forma magnífica. En el casillero 8, majo, espléndido y estético cobro para deleitar la pupila de los presentes. Nos trasladamos al año 2000 para ver la séptima posición. Cerrizuela marcó el gol más gallardo de toda su vida. Número 6, en Italia, la baja con la derecha, conecta al esférico con potencia y el chamfle liquida al guardameta. Número 5, le cae el rebote y con zapatazo de tres dedos deja tónico al estadio. Número 6, cuarta posición, tiro libre, el balón va hacia afuera y la comba termina metiendo el balón a las redes para dejar estupefacta a la hinchada. Número 6, disparo con mucha potencia y el chamfle esquiva la barrera para que la pelota bese las redes. Y de paso, dejar a los jugadores contrarios boquiabiertos. Y más boquiabiertos se va a quedar usted cuando vea la 2, porque Mikael Nixon metió tremendo zapatazo en el año del 93 en la liga holandesa. Y en la posición de honor, su papá, el rey de la comba, del efecto, del chamfle, Roberto Carlos, que dejó atónitos a todos los franceses. Pero no se me vaya por favor, ya que le tenemos el pilón, y al mejor de todos los tiempos, y es el mismísimo chamfle. Así es, mi amado Chespirito, las metía de tiro libre, de palomita, se lucía a la panenca. Y bueno, le daba hasta de achilena. Ahí estuvieron, señores, las 10 mejores anotaciones de chamfle, de comba, o con efecto, como le quiera llamar, a través de la señal. ¡Llevamos TV! Para más videos de Vamos al Chile y reportajes especiales de un servidor, suscríbase aquí.